Me parece que me tienes a olvidar Tu resplando, sin luz ni igual O la misma granitud que tú le das Ante amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me ha desvelado El día de ser tan, sé que me llamarás Cuando te voy a llamar, sé que me llamarás